Sus prioridades bien hechas y bien arregladas, él sabía quién era, él sabía su nivel con Cristo, él sabía su identidad y él sabía para dónde él iba. Pablo decía aquí que hablaba de la muerte del ego, de la muerte del yo. Si nosotros hace que nosotros podemos entender que cuando morimos para nuestro yo, para nuestro ego, para nuestros placeres, estamos dando abertura al espíritu. La Biblia dice bien claro, Romanos, que es la teología del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, es la base de la teología del Nuevo Testamento. Dice, si vives en la carne, vas a morir, pero si vives en el espíritu, vas a vivir. A muchos años atrás, Agustín, llamado San Agustín, antes de él conocer a Cristo, de tener su conversión, él había tenido una vida perdida y había andado con muchas mujeres y había estado en el mundo. Entonces, cuando él se convirtió, escribió muchos libros. Entonces, Agustín un día se encontró en la calle, una de las antiguas mujeres que él había estado, muchos años atrás. Y él la paró, la miró y ella la miró y le dijo, Agustín, ¿no te acuerdas de mí? ¿Soy yo? Y Agustín le conoció. Sí, es usted, pero yo ya no soy más yo. Yo ya no soy más yo. Exactamente lo que Pablo estaba diciendo aquí, pero yo ya no soy más yo. Ya no vivo yo. Ya la vida antigua, la vida pasada, se terminó. Él había podido alcanzar lo que es el nivel tan grande de crucificar su carne, su mente, crucificar lo que es sus pasiones para la obra de Cristo. Entonces, el verdadero cristiano, el verdadero hombre, la mujer de Dios, puede decir como el apóstol Pablo. Primero, para mí el vivir es, primero, conocerle. Es lo más grande que usted puede vivir en su vida cristiana, es conocer a Dios. Habrá tu libro allá en Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, perdón. Filipenses 3, 10. A fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, conocerle. La vida eterna no es creer en él. Jesucristo dijo en Juan 17, 3. La vida eterna es esta, que te conozcan como el verdadero Dios y a Jesucristo el cual has enviado. Creer en Dios no nos hace nada excepcional. Santiago dice, creer en Dios, haces muy bien. Hace a los demonios, creen y tiemblan. Usted no necesita creer que usted tiene sangre. Usted nace con ella. Es como creer en Dios. Es un dispositivo normal que está en el corazón de todo ser humano. Instintivamente la persona nace con la creencia que hay un Dios. Por naturaleza y por la convicción de su conciencia que es la voz de Dios. Entonces, aquí es hablando de conocer a Dios. Es más profundo do que sencillamente de nosotros creer en Dios. Conocer sus atributos. Conocer su propósito. Conocer su autoridad. Conocer nuestro llamado. Conocer nuestros talentos. Conocer nuestros dones. Conocer nuestro ministerio. Usted es llamado para conocer a Dios. Una vez dice que un lobo estaba persiguiendo a un cordero. Entonces, el lobo le persiguía y entraron por una puerta y la puerta daba en un templo. O el cordero podía entrar por esa puerta y seguir en el templo o salir para afuera. Y el lobo le estaba esperando. Y el lobo le dice, ahora te agarré. Tenía dos opciones, le dijo el lobo al cordero. O puedes entrar adentro de ese templo. Pero de cualquier manera, el sacerdote va a sacrificar. Te va a sacrificar a Dios porque te va a matar. O tú puedes correr para afuera y te voy a ganar yo. Así que decides. Y el cordero dijo, prefiero ser sacrificado a Dios. Prefiero morir en las manos del sacerdote y ser sacrificado a Dios. Do que morir en tus manos. Entonces, mucho mejor nosotros sacrificarnos para su obra. Pagar el precio. Con una vida íntegra, una vida recta, una vida intachable. Es mejor nosotros servir al Señor. Despreciar todo lo que el mundo nos pueda dar. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros ser ofrecidos. Como Pablo decía, estoy listo para ser ofrecido como animación. Mi hora de mi partida ya se acerca. Entonces, muchos años atrás, Dámara y yo fuimos en la cárcel donde el apóstol Pablo murió por Cristo en Roma. Fuimos a la conferencia de Billy Graham en Amsterdam 2000. Yo fui invitado, entonces yo fui. Y entonces llevamos a Cátedra Junior. Entonces, en el regreso, nosotros pasamos en Roma. Entonces, fuimos en la cárcel donde el apóstol Pablo fue preso. En el coliseo donde César echó a los leones para comer a los cristianos. Y fuimos en las catacumbas de Roma. Y cuando fuimos adentro de la cárcel. Es una experiencia extraordinaria. Todavía está los... Donde el apóstol Pablo estuvo ahí, preso. Los cepos y todo ese asunto. Y era algo tremendo. Yo podía ser en mi mente. Cuando Pablo escribió a Timoteo, estoy listo para ser ofrecido como libación. Como sacrificio. Si Pablo hubiera tenido un e-mail, lo hubiera escrito. A mi hijo Timoteo. At Yahoo.com A mi hijo Timoteo, arroba Yahoo.com O MSN.com Whatever. Yo podía hacer la idea en mi mente cuando le tomaron la espada. Pablo ya había preparado a alguien más para tomar su lugar. Y Pablo podía sencillamente saber que está ofreciendo su vida en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como lo había escrito en Romanos, capítulo 12. No hay nada más extraordinario que dedicar tu vida entera para el Señor. Yo nací en el cristianismo. Yo crecí en la escuela dominicana. Yo vine de jovencito aquí en Estados Unidos. Yo fui misionero en España. Los pastores me conocen todo ese tiempo. No hay nada más extraordinario. Nacieron mis hijos. Mis hijos ya sirven al Señor. No hay nada más extraordinario que servir a Dios. Yo pregunto, ¿qué más afuera de servir a Cristo? ¿Qué el mundo nos puede dar? ¿Qué alegría puede dar el mundo? ¿Qué alegría puede dar la carne? Mujeres, placer, cantinas, dinero, bebida, cigarrillo. Eso es todo lo que el diablo tiene para ofrecer a nosotros. Oh no, thank you. Yo quiero algo eterno. Yo quiero algo que permanezca. Y solo Dios nos puede dar algo eterno. El diablo no tiene nada para ofrecerte duradero. Todo lo que él te da tiene un límite. Dios es ilimitado. Segundo, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero discípulo, para decir como Pablo, para mí, segundo, el vivir es imitarle. Imitar, llegar a ser algún día como esos grandes hombres de Dios fueron, como Pablo. Y llegar a ser algún día como Cristo fue. Abra tu Biblia ahí, 1 Corintios 11.1. Léelo ahí para que usted vea. 1 Corintios 11.1. Mira lo que dice allí. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, decía Pablo. ¿No es extraordinario? ¿Cuántos podemos decir esto? Ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Eso es increíble, hermano. Esto es increíble que podemos llegar a un nivel de decir eso. Ahora, Filipenses 4.9. Filipenses 4.9. ¿Qué decía Pablo? Filipenses 4.9. Lo que aprendiste, recibiste, oíste. Fíjate bien. Fíjate bien. Mira los verbos que pone el apóstol Pablo. Aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende. Recibir, recibir. Yo recibo, él recibe, vos recibes. Lo que dice. Yo oíste. Yo oigo, tú oyes, él oye. Lo que dice. Mira, mira bien. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Un ejemplo completo de palabras, de acciones, de actitudes. Lo que aprendiste, recibiste y oíste, viste en mí. O sea, un ejemplo completo. Esto a ser. Fíjate que ahora Pablo ya no pone Cristo. Esto a ser. Y el Dios de paz será con nosotros. Él no dijo, mira, yo y Cristo. Él dijo, lo que había aprendido es de mí. Él ya había llegado a ese nivel. Eso no es extraordinario. Lo que más necesitamos regresar al púlpito hoy en día es la integridad. Porque la integridad habla más de que tus sermones. Habla más de quién eres. La integridad como persona. La integridad cuando paga tus impuestos. La integridad cuando paga tus pills. La integridad cuando eres un hombre recto y un hombre íntegro. La integridad. El otro día recibí un cheque de 2 mil dólares, Cass. De la editorial Caribe Tan, la que edita nuestros libros. Ahora el último. Después de conocerte más, lo hicimos con un lead. Yo sabía que ese cheque no era mío. Porque solo la editorial te paga a ti el royalty. Cuando ellos venden las librerías y las distribuidoras. No cuando el autor compra sus propios libros. Entonces yo llamo al departamento de crédito y dice. Este cheque es equivocado. Ese cheque no es mío. El hombre dijo, voy a averiguar al final del día y te contesto. Al final del día contestó y solo decía así. Reverend Irion, thank you for your integrity. Gracias, Reverend Irion, por tu integridad. La integridad. Tú podrás decir y pensar. Se equivocaron ellos. Son multimillonarios. Ellos no se van a dar cuenta que deposité el cheque. Claro que se van a dar cuenta. Al final del año ellos van a hacer su auditoría del año. Y ellos van a ver que ellos te dieron un cheque equivocado. Entonces ellos no te pueden culpar que tú depositaste el cheque sabiendo o no. Porque es cuestión de tu conciencia. Porque tú podrás decir. Oye, yo no sabía que no era mío. Y hacer chechibuló. Pero delante de Dios usted sabe que usted está haciendo equivocado. La integridad. La integridad va delante de usted. Oh, desde cuando yo vine a Estados Unidos en el 84 a predicar en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos hombres de Dios no han caído de la gracia? ¿Cuántos ministros y hombres de Dios, evangelistas y ministros y pastores no han caído de la gracia? Jesucristo dijo lo que, por sus frutos los conoceréis. Él no dijo por sus sermones. Él no dijo por sus dones. Él dijo por sus frutos. Porque el fruto habla más alto de la persona de quien realmente nosotros somos. Si nosotros tenemos a Cristo como ejemplo. Pablo como ejemplo. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender. Que Dios está buscando hombres de ejemplo. Hombres de carácter. Hombres y mujeres de Dios. Que tus hijos puedan mirarte a ti el día de mañana. Y decirte. Yo quiero ser igual a ti. Yo quiero tomar el ministerio. Joshua dijo. Cuando se graduó de 4.8 su GPA en la cadena de cristal. Yo voy a tomar el lugar de mi padre. Yo voy a seguir sus pasos. Con la inteligencia que él tiene. Puedes estudiar lo que quieras. Sea medicina. Engenharía. Engenharía. Siendo leyes. Y economía. Podes estudiar lo que quieras. Voy a seguir los pasos de mi padre. No porque es un predicador. No porque Dios nos ha llevado al mundo entero. Pero quien tú eres es en tu casa. Ellos te están viendo. Ellos comparten la misma toalla. Cuando te bañas. El mismo jabón. Ellos comparten la comida. Es el ejemplo. Tienes que ser el mismo en el púlpito. Y el mismo fuera del púlpito. Ejemplo. Una vez Napoleón hablaba a sus soldados. Y sus soldados estaban todos reunidos delante de él. Y él preguntó al capitán de la guardia. ¿Quién es este grupo? Y el capitán dijo. Esos son nuevos. Han estado en una o dos batallas con nosotros. Dijo Salomón. Digo Napoleón. Perdón. Dijo. En esos yo no puedo confiar. Y preguntó al capitán de la guardia. ¿Y esos grupos del segundo? ¿Esos han estado más tiempo con nosotros? Tienen algunas heridas de batallas. Y dijo Napoleón. Creo que en eso yo puedo confiar. Y cuando miró el tercer grupo. Dijo el propio Napoleón. Eso lo conozco de muchos de esos hombres por muchos años. Y dijo el capitán de la guardia. Esos han estado con nosotros toda la vida. Esos han peleado contigo toda la vida. Mire sus heridas. Mire sus cortes. En sus rostros. En sus brazos. En sus manos. Esos son verdaderos guerreros. Y dijo Napoleón. En eso sí yo puedo confiar. Estos ponlo delante de la batalla. Estos van con nosotros en delante de la batalla. Porque eso lo conozco yo por años. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo lo que Dios puede hacer con nosotros. Es lo mismo. La gente te conoce a ti. Por tus actitudes. Por tu ejemplo. Nosotros somos como un pescadito. Adentro del acuario. El video box de Los Ángeles. Tranquilamente. Busca las cartas. Cuando hay un cheque de 10 mil dólares en nuestro ministerio. Cada vez que doy. Dios me da el doble. Cada vez que damos. Dios nos da el doble. Nosotros tenemos que entender. Que si ese templo está escrito. Está hecho. Y a la fase 1. Y viene la fase 2. Y usted va a seguir dando. Usted está invirtiendo en el reino de Dios. Tus generaciones. De tus hijos. De tus nietos. Van a cosechar lo que usted está sembrando. Mire con los ojos de la fe. Van a cosechar. Tus hijos. Y tus nietos. Lo que usted está sembrando ahora. Es la ley irrevocable. De la siembra. Y de la cosecha. Usted echa su pan sobre las aguas. Usted va a volver. A tomarlo de vuelta. Nunca pienses. Oh. Estoy dando Dios. Oh. Demasiado. Como un hermano que estaba en una miseria. Y una pobreza tremenda. Entonces el pastor le vino a él. Y le dijo. Tú estás así. Porque tú no das los diezmos. Estás robando a Dios. Usted sabía que los diezmos. Es el único delito. Que cuando usted no da los diezmos. La persona es maldecida dos veces. Maldito sois con. Maldición. Ahí usted termina al lado del freeway con un sign. Homeless. No pruebas a Dios. No pruebas a Él. Estén confiables y Él te bendiga. Entonces. Cuando usted da tus diezmos. Y usted da tus ofrendas. Usted tiene que entender. Que usted le está solamente regresando. Lo que a Él pertenece a Dios. Es de Él. Usted no tiene que tocarla. La Biblia dice. Ni debéis comer del diezmo. Echa tu pan sobre las aguas. Tus generaciones lo van a cosechar. Lo que usted está sembrando. Algún tiempo atrás. Un jovencito estaba en la calle. Tocando las puertas. Como allá en la mirada donde vimos. Que es acerca de Bayola. Donde va a Cátedra. Ahora los jóvenes van. Y piden cinco dólares. Diez dólares. Para ayudar en sus estudios. Porque tienen un trabajito aquí. Otra ahí. En Starbucks. Y cosas. Pero no pueden pagar su universidad. Presta atención. Y un joven. Estaba pidiendo. Cinco dólares. Diez dólares. Y llegó a la casa de una señora cristiana. Le tocó la puerta. Le explicó. Estoy estudiando en la universidad. ¿Usted pudiera ayudarme con cinco dólares. Diez dolarcito. La señora cristiana dijo. Claro. Con mucho gusto. Le dio cinco. Diez dólares. Le miró y le dijo. Le veo hijo que. ¿Tienes hambre? Dije. Señora. Para ser sincero. Sí. Tengo hambre. Entonces la hermana. Fue. Le trajo. Un sándwich. Un pedazo de pan. Y un vaso de leche. Y los años pasaron. Y los años pasaron. Y esa señora. Tuvo un accidente. Después de muchísimos años. Y la lleva de emergencia. Al hospital. Cuando la lleva de emergencia. Al hospital. ¿Quién la atiende a ella? El jovencito. Que le pidió el dinero en la puerta. Ya era médico. Ya era un doctor. Y la atendió. Y la operó. Y el señor la usó. Y la sanó. Y cuando vino el bill. Era mucho dinero. Era una cantidad de dinero. Porque usted sabe. En Estados Unidos. Es caro. Ella miró. Dijo. Yo no puedo pagar eso. Y la enfermera dijo. El doctor me dejó instrucciones. Que usted. Ojeara la otra hoja. Y leyera lo que estuviera abajo del bill. Y ella hizo así. Y dice. Todo ya está pagado. Hace muchos años atrás. Con vaso de leche. Y un pedazo de pan. Que tremendo. Hermano. Generación. Porque yo quiero. Que mi generación. Sea bendecida. Yo quiero. Que mi generación. Sea prosperada. Y bendecida. Y sirva al señor. Extraordinariamente. Usted. My friend. Tiene que servirlo. Con el alma. Y con el corazón. Nunca pienses. Que predicar. O trabajar. O perder el vuelo. Y dormir en los aeropuertos. Que ya me he dado. Como el otro día. Iba al Canadá. Y perdí el vuelo. De ir para Canadá. Y my friend. Y hasta el otro día. Y sin dormir. Y dolor de cabeza. Y presión alta. Nunca piense que es demasiado. El sacrificio más grande. Fue el que él hizo en la cruz del Calvario. Que nadie podía haber hecho. Él hizo. El sacrificio. Más grande en la cruz. Cuarto lugar. Como Pablo podemos decir. Para mí. El vivir es. En cuarto lugar. Testificarle. Testificar de quien él es. Testificar de sus bendiciones. Segundo Timoteo 1.11. Ahora ya. Segundo Timoteo 1.11. El mayor gozo es testificarle. Ah. Yo voy a ganar ahora. Segundo Timoteo. Los voy a ganar. ¿Qué pasó con los muchachos? Segundo Timoteo 1.11. Léalo ahí. En su Biblia. Léalo ahí. Segundo Timoteo 1.11. Ahí está. Del cual fui constituido predicador. Apóstol y maestro de los gentiles. Decía Pablo. Constituido por Dios. Predicador del Evangelio. Somos predicadores. Y testificadores. De lo que él ha hecho. En nuestra vida. Porque la gente quiere ver. No solo lo que dice el predicador. La gente quiere ver lo que Dios hizo por él. Antes que él diga lo que Dios ha hecho. La gente quiere ver nuestro testimonio personal. La gente quiere ver quién somos nosotros. Cuán bendecidos somos nosotros. La gente ve a ti. Y ellos descifran. El Dios que tú sirve. Por el ejemplo tuyo. Si ellos ven que Dios te ha bendecido. Dios te ha prosperado. Tuve por muerte para tu ego. Tu yo. Tu Jesús. Y usted es el Señor. Entonces. Ese Dios es tremendo. Pero si ellos te conocen a ti. Se conoce que no tienes testimonio. O peleas. O vive derrota. O en fracaso. O una serie de problemas. Y la gente dirá. Y si Dios yo no quiero. Entonces como la gente ve a usted. Es el Dios que usted tiene. Usted. Lo testifica. Y lo representa. Quien él es. Por su testimonio. Por su ejemplo. A mí me encanta evangelizar en los aviones. Porque cuando usted evangeliza en los aviones. La persona no tiene escape. Me encanta. Porque la persona puede ir al baño. Y puede regresar. Y tú dices. Te voy a estar esperando. Entonces. Hace muchos años atrás. Estaba yendo al Japón. Y un joven. Estaba. Un hombre. Estaba sentado a mi lado. Muy arrogante. Muy prepotente. Y le dije. Are you ready to fly? Y me dijo. I am psychologically ready. Estoy psicológicamente preparado. Dijo. Well you are psychologically ready. I am spiritually ready. This plane goes down. You go to hell. And I go to heaven. Usted está psicológicamente preparado. Muy bien. Si el avión cae. Tú vas al infierno. Y yo al cielo. Dijo. Me ofendo. No. Eso es lo que está escrito. No quiero hablar contigo. Dijo. That's fine. Tienes 18 horas para decidir. Si quieres hablar conmigo o no. Ahora ya no son 18. Ahora ya son 14. Cada día está menos. 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 Y el otro día fuimos con ambos. Cada día. En nuestra cruzada. En Tokio. Tokorozawa. Nagano y Toyota. Y ya. Fue 12 horas. No stop. Entonces cada día es menos. Los aviones son más rápido. Y más rápido. Y más rápido. Y más rápido. Entonces el hombre no quería hablar conmigo. Iba al baño. Regresaba. Y volteaba la cara. Volteaba la cara. Yo dije. Señor. Señor. Tiembla ese avión. Pero tiembla ese avión como nunca lo has temblado antes. Pero no te olvides que yo estoy aquí. Porque eso es peligroso. ¿Verdad? Peligroso. Ustedes. Pero Dios se puede olvidar que ustedes están en ese avión. O whatever. Porque son miles de vuelos cada día. Yo te pruebo teológicamente que Dios se puede olvidar de algo. Génesis 8 está escrito. Y se acordó a Dios que Noé estaba en el arca. Imagínense si le hubiera olvidado a Noé. Si hubiera estado ahí hasta el día de hoy. No es que la traducción hispana está equivocada. Dios no se olvida de nada. Yo estoy enojado. Yo estoy enojado conmigo. Entonces dije. Señor. Tiembla ese avión. Tiembla. Porque no hay toro que no se doble delante del desconocido. Cuando el avión iba a llegar a Corea del Sur. Fomos a Corea primero. Entró adentro de una nube cargada de agua y lista para llover. Pero eso fue. Olvídese. Un temblor que hace los head beams. Overhead beams de arriba. Se abrieron. Y las cosas empezaron a caer. Y el hombre estaba dormido y se despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le miro yo y le digo. Sir. El avión se está cayendo. Señor. El avión se está cayendo. Y le digo. ¿Qué? Dice. Bueno, lo dije. Ahora el demonio está esperando por ti. Fuego. Hielo. Serpentes. Seguimos. Ahí empezó a gritar. No. No. Tomó el brazo mío. Reverendo. Reverendo. ¿Qué es que usted estaba hablando sobre el cielo y el infierno? Dice. That's too late now. Demasiado tarde. Now. Get ready. ¿Sabe lo que él hizo? Sacó su cinto de seguridad. Se rodeó al lado del banco y empezó a clamar. Misericordia. Misericordia de mí. Señor. Misericordia de mí. Y él decía. Lord. Don't listen to him. No lo oigas. No lo oigas. Let me tell you, my friend. Toda persona. Toda persona. Cuando se predica esa persona. Te da. Es la apariencia que ellos te transmiten a ti que está muy bien. Pero por dentro. Por dentro están temblando. El miedo del desconocido. El miedo de la muerte. El miedo del más allá. El miedo de la eternidad. El miedo de no saber para dónde van. Los aterroriza. Lo que usted tiene que hacer es darle con el martillo de la palabra. Y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. Hasta que el corazón pueda romperse. Usted es llamado para testificar y testificar de ese Dios todopoderoso. Que puede salvar el alma y quebrar el corazón del pecador. Y lo hará a través de ti. No hay nada más grande que decir para mí en conocerle. Es limitarle, servirle, testificarle. Testificarle y quinto y último lugar para mí el vivir es obedecerle. Obedecer. Si hay una palabra que sale desde Génesis hasta el Apocalipsis. Que va en toda la Biblia. Es una palabra sola. Obediencia. Está en todos los libros de la palabra de Dios. Obediencia. Desde el Génesis al Apocalipsis. Obediencia. Abra tu Biblia ya en 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Mira, todos corren. Pero solo uno lleva el premio. Fíjate bien, solo uno. Corre de tal manera que lo obtengáis. Ahí implica obediencia. En una Copa del Mundo son 132 equipos que juegan las eliminatorias. El país anfitrión, en el caso de la Copa que viene en Brasil, ya está clasificado. Brasil no necesita disfrutar las eliminatorias de la Copa del Mundo. Que ahora está la Copa América. Y mañana Brasil juega con Venezuela. Y México no sé si ya jugó o no. Es como ustedes están enterados. Es como ustedes están enterados. Todos tienen la oportunidad. 132 naciones. Pero solo una lleva el premio. Mira lo que dice el versículo siguiente. Todo aquel que lucha. De todo se abstiene. O sea, negación personal. Ellos son la verdad para recibir un corren corruptible. Los atletas. Pero nosotros son la incorruptible. Si usted quiere llegar a vencer. Usted tiene que poner tu cuerpo en servidumbre. En disciplina. Para poder obtener, digamos, la victoria de la Copa del Mundo. O el boxeador. O el avarerías. Mira lo que dice el versículo siguiente. Versículo 26. Así que de esa manera corro. No como la aventura. O sea, sin propósito. De esa manera peleo. No como quien golpea el aire. O sea, con objetivo. Con meta. Con propósito. Mira el versículo siguiente. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Esa palabra disciplina. Pongo mi cuerpo en disciplina. Y lo pongo en servidumbre. No sea que yo habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo vengo a ser eliminado. Pero esa palabra eliminado. No es perder el alma. Aunque usted la puede perder. Pero esa palabra es ser aprobado. O no aprobado. Es la palabra griega. Dokimos. O adokimos. Ser aprobado por Dios. O reprobado por Dios. Para recibir los galardones. ¿Qué es que Pablo estaba diciendo aquí? Si yo no vivo una vida de obediencia. Si yo no vivo una vida recta. Si yo no vivo una vida íntegra. Aunque predique a los demás. Y ellos se salvan. Yo puedo perder mis galardones en aquel día. Si yo no pongo mi cuerpo en servidumbre y en disciplina. Entonces usted tiene que saber. My friend. Que no es por nuestros dones. Ni nuestra capacidad. Ni por quien somos. Si no con nuestra obediencia. Antes de predicar a usted. Yo quiero estar seguro que mi alma está salva. Yo quiero estar seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no puedo predicar a los demás. Y yo vengo a ser eliminado. Que no es la palabra que Pablo está hablando ahí de perder el alma. Pero en ese caso que yo estoy hablando aquí. Es que tú puedes perder tu alma. Caer de la gracia. Descarriar del evangelio. Y ganar muchos para Cristo. Y venir a perder tu alma. Mira lo que dice Hebreos 13. Versículo 17. Hebreos 13. Versículo 17. Mira lo que dice ahí. Hebreos 13. 17. Lo gané. Obedecer a vuestros pastores. Fíjate bien. Obedecer a vuestros pastores. No dice a lo mejor. No dice quizás. No dice perhaps. No dice maybe. Possibility. Dice obedecer. Ese es un de las divisiones. Ese es un de las divisiones. De levantar gente. De salir. Y de que el diácono estuvo de acuerdo con la hora del cultivo y cambió el pastor. Y lo divide. Eso es satánico. Eso es el diablo. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Y no quejándose porque eso no es provechoso. Dice obedecer. La obediencia es que sobresale en el carácter cristiano. ¿Cuál es la primera palabra que un bebé, que todo ser humano aprende a decir? Antes de saber cualquier palabra. Antes de saber el alfabeto. Antes de decir mamá. O decir papá. O a primera palabra. ¿Cuál es la que ellos aprenden a decir? No. Porque usted le va a dar la leche. No. 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 Es la rebeldía adentro del corazón humano. Es el pecado original del hombre que está adentro. La desobediencia. La primera palabra de todo bebé es no. Y después los padres se pelean para que digan. Diga mami. Diga mami. No. Diga papi. Diga papi. No. Diga mami. Diga mami. Yo gané a Catra. La primera palabra de ella fue daddy. Daddy. Pero cuando yo estaba viajando. Daba y tomó a Junior y diga. Diga mami. 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 Junior empezó. Mama. 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 Me ganó. Porque yo estaba viajando. Let me tell you my friend. Obediencia. La obediencia es que sobresale en el carácter cristiano. Una vez un hombre estaba predicando misiones en el instituto bíblico y preguntó a los estudiantes. Dicen. ¿Cómo se interpreta la gran comisión? El ir de Jesucristo y predicar. Se levantó un joven y dijo. Maestro. La gran comisión no se interpreta. La gran comisión se obedece. Él dijo. Muy bien. La gran comisión se obedece. Se obedece el ir. Hay muchos que están esperando que Dios hable. Una voz de Dios. Eso. Esperándole más la misión. Esperándole que Dios baje del cielo. Y que ilumine mi cuarto. Y que un ángel que yo lo pueda ver. Y que diga. Eres llamado. No. Dios no va a hacer eso. Porque ya está escrito en la palabra de Dios. Y. Y predicar el evangelio a toda criatura. Ya está escrito. Su obediencia. Cuando usted obedece. Usted. Demostra. El carácter de Cristo. Porque Hebreo 5 dice. Y él. Siendo hijo. Aprendió obediencia. Y durante su vida. El ministerio derramó lágrimas de sufrimiento. Porque sabía. Que solamente Dios. Le podía resucitar. De la muerte. Obediencia. Una vez. Un sargento vino a su general. Y dijo. General. Son muchos. Nuestros enemigos. No podemos hacerlo. Y dijo. Me sorprende. Sargento. Usted ha estado conmigo en muchas batallas. Usted está aquí para obedecer orden. Me sorprende. Que usted tenga miedo de ellos. Pero. Ellos son tres veces más nuestro número. Y dijo el general. Obedezca mis órdenes. Pero son muchos. Y digo el general. No estamos aquí para contarles. Estamos aquí para conquistarles. Usted está en el valle de San Fernando. No para contar. Usted está aquí para conquistar este valle. En el nombre de Jesús. Sea la primera fase. La segunda fase. El priest school que usted va a tener. La iglesia. El poder de Dios. Está aquí. Para tomar posesión. En el nombre de Cristo Jesús. Invada. Y gane esta ciudad. Para Cristo Jesús. Oh. Dale un aplauso a Cristo. En esta tarde. Aleluya. Usted está aquí. Para vencer. Usted está aquí. Para ganar. Usted está aquí. Para obedecer. Usted está aquí. Para entrar en el terreno del diablo. Y para conquistar. Nosotros estamos aquí. Para vivir este evangelio. Conocerle. Imitarle. Servirle. Testificarle. Y obedecerle. Esto es el papel del verdadero cristiano. El verdadero discípulo. Y el verdadero hombre y mujer de Dios. Pone esos cinco puntos en su vida. Lo que es. El ejemplo. De la vida cristiana. Lo que es. Conocerle. Lo que es. Imitarle. Servirle. Testificarle. Y obedecerle. Y en esta noche. Usted puede. Salir de este lugar. Extraordinariamente bendecido. Y extraordinariamente. Bajo el poder. De la autoridad de Dios. Hubo una hermana en Brasil. Y termino con esto. Era una hermana humilde. Y su esposa había muerto. Ella tenía cuatro niños. Ella estaba teniendo problemas financieros. Ella estaba en la uniración. Y Dios le dijo a ella. Ve a la vecina. Tome el teléfono. Y llame a ese programa de radio. Y comparta tus necesidades. Y espere en mí. Y ella obedeció. Ella fue a la vecina. Pidió el teléfono. Llamó al programa de radio. A las tres de la tarde. En Rio de Janeiro. Que estaba millones de gente oyendo. Y ella dijo. Mi marido murió. Estoy solo. Tengo cuatro niños. No quiero que me manden dinero. Mándame víveres. Galletas. Pan. Leche. Mis hijos necesitan. Y ella lloró delante de Dios. Y el Señor le dijo. Ya verás el milagro que yo voy a hacer. Entonces un pai de santo. Que el Señor te reprenda. Nosotros le llamamos en Brasil. Pai de santo. Eso que está en un estilo de blanco. Lleno de collares. Y que hacen brujería. Echicería. Un satanista. Porque en cada país del mundo. Es el mismo diablo. El mismo perro. Con diferente collar. India es la miseria. Otros países. Japones. El enero. El orgullo. La prepotencia. Cada país es diferente. Entiende. Es el mismo perro. Con diferente collar. Entonces el satanista. El pai de santo. Que el Señor te reprenda. Mandó a llamar a dos de sus sergientes. Y dijo. Vean la dirección de esta casa. De esta mujer. Pero antes pasen en el supermercado. Y compren todo lo que ustedes vean. Y compren el doble. Y cuando llegan a la casa de esta mujer. Ustedes le llegan. Y le dan. Bajan todo. Y antes de irse. Ella va a preguntar. ¿Quién le ha mandado? Y ustedes van a decir. El diablo se lo ha mandado señora. Porque hoy vamos a avergonzar. Ese tal Cristo. De estos cristianos. Entonces uno se volvió al lote. Y dijo. Pero maestro. Nosotros. ¿Por qué meterse con los cristianos? Hombre. Ellos no hacen nada. Nadie. Y dijo el hombre. Ve. Y ellos fueron. Pero así se dice. Combi. Aquí es el van. Y compraron cosas del doble. Que venía pegándose al piso. De tanto que compraron. Y llegaron a la casa de la hermana. Y plim plim. Tocaron. Y tienen que empezar a distribuir. Y pan. Galleta. Leche. Everything. Empezaron a poner arriba del sofá. Arriba de la mesa. Abajo de la mesa. La llenaron. Y la hermana alababa a Dios. Y los niños alababan a Dios. Y uno dijo al otro. Tú preguntas. No. Tú preguntas. No. Tú preguntas. No. Tú preguntas. Mejor no. No. El jefe lo va a preguntar. Y hace que uno tuvo la valentía. Y dijo. Señora. Usted no va a preguntar. ¿Quién le ha mandado todo eso? Y la hermana dijo. Eso no importa. Cuando Dios manda. Aún el diablo obedece. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Cuando Dios manda. Aún el diablo obedece. Alábalo. Denle un aplauso de de veras. Si Dios ha hecho algo en su vida. Alábalo. Si Dios está muerto. Cuarto minuto de silencio. Pero si Él ha hecho algo en su vida. Alábalo en esta tarde. Si Dios te ha suplido. Si Dios te ha sanado. Si Dios te ha salvado. Si Dios te ha bendecido. Alábalo. Alábalo. Come on. Come on. Come on. ¿Cómo es que se alaba a Dios aquí en la iglesia? El poder de Dios. ¿Cómo es que se alaba a Dios? Alábalo. Allá en Corea del Sur. Teníamos que pedir. Que la gente parara de alabar. Porque no se podía prudicar. ¿Cómo es que se alaba a Dios aquí en la iglesia? El poder de Dios. Alábalo. Ese es el Dios que usa hasta el diablo. Para suplir tus necesidades. Ese es el Dios que usa. Aleluya. Hace el diablo. Cuando cree que te va a hacer daño. Dios lo usa al propio diablo. Para padecir a su pueblo. No es extraordinario lo que Dios hace. No es extraordinario lo que Dios puede hacer. No es extraordinario. Que la Biblia dice. Que el dinero de los impíos. Va a ser entregado en las manos de los que temen a Dios. Está escrito en Ecclesiastes. Que el trabajo del pecador. Es trabajar. Y amontonar dinero. Para ser entrega en las manos del que teme a Dios. Porque yo sé que a esta iglesia. Van a llegar millones de dólares. Y a nuestro ministerio. Van a llegar millones de dólares también. Porque yo sé que el dinero de los impíos. Van a ser nuestros. El dinero de los bancos. Van a ser nuestros. Oh yo lo sé. Tan cierto como Dios vive. Yo sé. Que el dinero. El pecador lo amontona. Para mí. Y para usted. Levante tus manos un momento. Y lo alaba. Alábalo en esta noche. Alábalo en esta noche. Que lindo es servirle. Que lindo es alabarle. Que lindo es vivir esta vida cristiana. De victoria y de poder y de autoridad. Que extraordinario es experimentar. Ese Dios. Que tú y yo servimos. Voy a invitar a los pastores. Que pasen conmigo aquí. A la plataforma. Y vamos a orar por usted esta noche. No hay nada más grande. Lo que conocerle. Lo que conocerle. A ver a nuestros hijos. El día de mañana. Nacer nuestros nietos. Y ver que lo que tú plantaste. Tú estás cosechando. Y la bendición cosechará a tus hijos. Y tus nietos. Por tu obediencia. Porque lo que tú plantas. Tú vas a cosechar. Lo que tú siembras. Tú vas a cosechar. Una palabra. Una sonrisa. Una ayuda. Primero. Dios nos ofrenda. Lo que usted siembre. En el reino de Dios. Usted va a cosechar. Porque Dios es fiel. Cierre tu cabeza. Cierre tus ojos. Por favor. Ya vamos a salir. Mañana estamos aquí a las tres. Está temprano. Son las nueve. Pero si esta noche. Hay alguien que no conoce al Señor. Yo sé que el mensaje fue a la iglesia. El mensaje fue a usted. Y fue a mí. Pero es posible que haya alguien. En esa noche. Que no conozca a Cristo. Que haya alguien en esa noche. Que está descarriado. O que ha venido por la primera vez. Y usted necesita entregar. Su corazón a Jesús. Dirás. Irión. ¿Qué debo hacer? Tienes que arrepentir. Confesar. Y entregar tu corazón a Cristo. ¿Qué él hará por ti? Quitará tu vacío. Tu soledad. Tu angustia. Y tu tristeza. Y escribirá tu nombre en el libro eterno. ¿Habrá alguna persona hoy. Que le gustaría entregar su corazón a Jesús? ¿O somos todos cristianos? Si somos todos cristianos. Muy bien. Porque yo sé. Que durante esos días. Dios quiere hablar a la iglesia. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a su pueblo. Está hablando a usted. En esta noche. Si usted quiere decir. Como el apóstol Pablo. Para mí. El vivir es Cristo. Y para mí. El vivir es conocerle. Pesificarle. Imitarle. Servirle. Y obedecerle. Ese es mi vivir. Esa es mi causa. Esa es mi meta. Hemos nacido. Hemos nacido. Para ser de bendición. Somos hechura suya. Creados para la gloria de Dios. para las buenas obras que él preparó. De antemano. Para que lo hiciera. En esta noche. Si usted quiere decir. Como ayer. En mi aquí. Señor. Envíame a mí. Ese mensaje es para mí. Ese mensaje es mío. Yo quiero vivir esa vida cristiana. Lo máximo que Dios pueda usarme. En mi aquí. Señor. Envíame a mí. Y usted quiere decir. En esta noche. Señor. A ti me entrego. A ti me rindo. Para mí. El vivir. Es conocerte. Clicificarte. Imitarte. Servirte. Y obedecer. Si usted quiere hacer esa decisión. Sal de su lugar. Y venga. Este aquí adelante. Yo soy el primero a pasar adelante. Venga hermanos. Venga. Y venga a decir. En mi aquí Señor. E dios. Venga hermanos. Venga. Venga con tu vida. Venga con tu corazón. Venga con tu esposa. Venga con tus hijos. Venga. Venga a ese discipulado. Extraordinario. Venga. Pasa adelante. Padre y madre. Quien quiere que usted sea. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Venga. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Dosecharán el día de mañana. Lo que nosotros hemos sembrado. Oye. Más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.